Por la noche de este jueves se desató un enfrentamiento armado entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos de la Policía Ministerial, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. La balacera obligó al cierre parcial por cerca de dos horas del Boulevard Capitalino, la principal arteria vehicular de la entidad. El operativo implementado por los elementos de seguridad pública inició al registrarse el intento de homicidio en contra de Juan Diego Guerrero, un limpio parabrisas de 21 años que recibió un impacto de vale en el abdomen a quemarropa, luego de ser abordado por varios sujetos quienes viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Guadalupe. El vehículo fue ubicado por los uniformados en un hotel de la capital del estado, donde presumiblemente los agresores se alojaban. Al pretender realizar el arresto, se originó un enfrentamiento armado que dejó como saldo tres delincuentes muertos y tres heridos que fueron detenidos. Fuentes policíacas confirmaron que el policía Horacio de la Cruz falleció luego de ser trasladado a un hospital para su atención. También permanece con lesiones de bala uno de los comandantes de la corporación. El procurador del estado aseguró que en el enfrentamiento se desarticuló una banda que de forma sistemática había perpetrado el asesinato de al menos nueve personas en cinco emboscadas desde el 26 de junio en la lucha del control territorial entre grupos delictivos antagónicos. Al grupo armado la autoridad le denominó los 9 milímetros por haber cometido los homicidios con la misma arma. Todos estos homicidios que han sido cometidos en las últimas dos semanas, nosotros sabemos que son las mismas personas porque testigos que los han descrito tienen los mismos rasgos, las mismas características físicas, pero además todos estos homicidios se han cometido con la misma arma. Una pistola 9 milímetros que el departamento de balística de la procuraduría ya concluyó los estudios de los casquillos, las ojivas y sin duda se trata de la misma arma. En un inicio la entidad registraba la lucha por el control territorial entre el cártel del Golfo y Los Zetas en los límites con Jalisco, misma que se ha ido extendiendo a la capital y al área metropolitana. En el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.